¡Soy el barrio de Jovelo! ¡Soy el barrio de Jovelo y Canadá! Te quiero pedir, para que esto se termine lo antes posible, para cuidarte vos y para cuidarnos a todos, que te quedes en tu casa. ¡Dale! Te quiero pedir que te quedes en tu casa, así nos cuidamos entre todos. Que te cuides, que me cuides, que nos cuidemos entre todos. Dale, hacerlo por vos, hacerlo por tu familia, hacerlo por tus amigos, hacerlo por todos. Quedate en casa, así pronto estamos en el tablón, alertando al ciclón. Dale, quédate en casa. ¡Soy el barrio de Jovelo y Canadá! ¡Dale, dale, Matador! ¡Dale, dale, Matador! ¡Dale, dale, dale, Matador!